Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de InfoCop. Como cada miércoles, el encuentro es para conocer y repasar las novedades, las noticias más importantes de Cooperativa Eléctrica de la CESPAL aquí en nuestra localidad de Alicia. En la edición del día de hoy vamos a retomar el tema de la segmentación tarifaria porque desde octubre ya rige y se aplica este nuevo esquema de segmentación de tarifas. Por este motivo estuvimos dialogando con la señora Nancy Espertino, Presidenta del Consejo de Administración de CESPAL, para conocer cómo es este nuevo esquema de tarifas y principalmente cómo impacta la quita de los subsidios en algunos socios aquí de la localidad, en aquellos que han perdido este beneficio. En realidad, el número exacto de la cantidad de gente que ha hecho el trámite no lo tenemos, pero lo vemos reflejado después en el padrón que mandó el ERCEP, cerrado al primero de octubre. Es decir, comienza esto de la segmentación tarifaria desde octubre. Es decir, que en las facturas ya se ve reflejado. Lo que pasa es que este mes, octubre y noviembre, son meses que no hay un alto consumo de energía porque ya hay más horas de sol, no hace frío, no hace tanto calor. Entonces, se ve reflejado una baja de consumo. Por lo tanto, creemos que no impactó demasiado el primer tramo de la quita de subsidios, que es un 20%. Acá en la localidad, de acuerdo a los números que estuvimos viendo, más o menos 600 usuarios perdieron el subsidio. Lo mantienen, un número también importante, pero que en realidad son los que ya venían, en algunos casos, teniendo la tarifa social. Y otros que directamente, que son los incluidos dentro de lo que se llaman los N3, que es a partir de los 400 kilovatts, ya se les factura sin subsidio, sin nada. Entonces, nosotros, la gente a lo mejor no lo notó en cuanto a los montos, pero sí ya está aplicándose. Entonces, ahora, en noviembre, hay otro 40% de la quita de subsidios, lo cual quiere decir que para fin de año va a haber casi un 60% de lo que venían pagando. Entonces, ahí se va a notar, sumado a esto, que también comienza el verano, el consumo es mayor. Entonces, desde la cooperativa, ¿qué hacemos? Estamos recomendándole a la gente el uso racional, no solamente lo que es el agua, que siempre decimos, sino que en este caso también de la energía. Si tienen que, en todos los casos, que tuvieran que a lo mejor cambiar algún artefacto, tratar de ver los artefactos nuevos que vienen con bajo consumo, lo mismo las lámparas, porque el impacto va a ser bastante importante. ¿Tuvieron algún reclamo, alguna consulta sobre este tema? Sí, siempre hay gente que a lo mejor se quiere interiorizar para saber por qué antes pagaba tanto, por qué ahora pagó menos, por lo que te decía anteriormente, que al no ser tan alevoso, digamos, el cambio en la facturación, la gente no se da cuenta. La gente se da cuenta cuando es importante el paso de lo que pagaba el mes anterior a lo que paga ahora. Y precisamente por la modalidad de los meses de octubre y noviembre, no se va a anotar tanto, pero sí va a ser muy importante, ya te digo, a fin de año, porque se van a sumar dos cosas. Más algún aumento de tarifa que posiblemente ya está pedido a la audiencia pública para que el ERCEP lo autorice. Entonces, si se conjuga todo esto, pérdida de subsidio, mayor consumo por la época del año, más algún aumento o ajuste de tarifa que pueda el ERCEP largar de acá a fin de año, va a estar complicado el tema de los montos que se van a liquidar, digamos, en cuanto a energía. ¿Qué se sabe de este aumento de tarifas que podría aplicar el ERCEP? Y lo que pasa es que ya el otro mes se aplicó un 12, un 13%. Y el ERCEP casi siempre, si bien a lo mejor se pide más para que después otorguen menos, pero siempre entre un 8 y un 10% siempre se autoriza. Así que, bueno, esperemos que no sea tanto. Hay que recalcar entonces en los cuidados para que después no veamos la factura con montos elevados. Sí, sí. Esto va a ser complicado. Y ya te digo, un número importante de gente perdió ya el subsidio. Estoy hablando de que casi la mitad. Los números que se manejaban a nivel Córdoba, ahí en la federación, las últimas reuniones decían que más o menos Córdoba se perdía un 60%. Pero siempre está esto de que mucha gente no ha hecho el trámite. No sé si está todavía abierta la posibilidad en la página para poder inscribirse. Pero bueno, a lo mejor no lo han hecho porque sabían que lo perdían. Anda a saber por qué la gente no lo hizo el trámite. Pero considerando de la gente que ha hecho el trámite, ya a nivel provincia el 60% lo perdía al subsidio. O sea, que estamos manejando más o menos, acá es un poco menos, en el caso de la localidad estamos en un 40, 40 y algo por ciento. Pero estamos con los números que se preveía de la gente que iba a perder el subsidio. Y que esto va, como te dije, arrancó con un 20%, que también es bajo. Se va a sumar un 40 y después un 40 hasta completar el 100% de la quita del subsidio. Allí pasaba entonces la señora Nancy Espertino con toda esta información importante para tener en cuenta con respecto a la segmentación tarifaria del Gobierno Nacional. La quita de los subsidios a tener en cuenta también, a usar de manera racional los equipos, la energía eléctrica principalmente y diversos servicios para evitar este aumento luego en las diferentes tarifas de la cooperativa eléctrica. Y continuando y avanzando con el Infocop, te contamos que CESPAL, en la cooperativa, ya han llegado los equipos para ver el Mundial en HD. Aquellas personas que lo habían solicitado, la información es que ya están aquí en la cooperativa, ya los van a comenzar a instalar. Como ven en imágenes, estos equipos STB para que puedas disfrutar de todos los partidos del Mundial en HD. Para sumar HD al cable cooperativo que ya estás disfrutando en tus hogares. Ahora, bueno, estamos próximos a comenzar el Mundial de Qatar y la posibilidad de verlos en HD y de disfrutar de todos estos partidos. Si todavía no lo pediste, lo podés hacer comunicándote al 1540 4068. Allí solicitas este equipo STB para poder ver el Mundial en HD. Hasta aquí con el Infocop del día de hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, el miércoles, para conocer más de la actualidad de nuestra cooperativa eléctrica. ¡Gracias!